Bienvenidos a todos, bienvenidos al canal de Simón. Hoy vamos a ver cómo se lo llegan a la... Bueno, que luego... Ahí. Con esto que regalé a mí, necesitan mucha agua. Primero, vamos a ponerle un gatito de agua, para que suave el agua de abajo. Bueno, ahora seguimos con esto de acá, que lo tenemos. Bueno, vamos a ponerle un gatito... ¿Una remembrance? Pues... No, no, no! Bueno, aquí me veamos, ¿eh? ¿Vas bien? Perfecto. Hola, hola, hola... ¡Vamos, hola! Gracias. 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 Esa es la que le daré a mi mamá, no, porque tiene que estar en la sombra, pero las otras tienen que estar al sol. Y así van a crecer, 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 y después tenéis que cambiarle la maceta. Cambiarle la maceta. Bueno, esto es todo por el video, no dejen darle a like, a me gusta y a compartir. No, 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 suscribirse por favor y chau.